Se mostró sorprendido y hasta intentó negar los hechos. Este es el momento en que agentes de la Fiscalía Anticorrupción intervienen en su despacho al alcalde Hugo Buendía Guerrero del Distrito de Pueblo Nuevo en Chincha luego de recibir 10.000 soles producto de una presunta coima. Previa a la intervención, el dinero había sido fotocopiado e impregnado con un reactivo cuya sustancia quedó esparcida en toda la mano del alcalde. Según la denuncia hecha por un empresario, la autoridad Guedil había solicitado dicha suma para beneficiarlo en la concesión de una importante obra en dicho distrito. Durante la comprobación del dinero, el alcalde Buendía guardó silencio mientras los agentes hacían su trabajo. En medio de abucheos e insultos, fue sacado de su despacho en Marrocado y entre sollozos Hugo Buendía Guerrero, que solo atinó a decir que todo se trataba de una injusticia. El detenido fue trasladado a la comisaría de Chincha Alta donde es investigado por el presunto delito de cohecho. ¡Hasta los exteriores de la dependencia policial llegó un grupo de simpatizantes que con pancartas en mano apoyaban a su alcalde! El día de hoy, el Poder Judicial determinará durante una audiencia si Hugo Buendía afronta el proceso en su contra bajo prisión preventiva o libertad restringida. ...la contrastación con el acta de recepción de billetes para fotocopiado que estas italianas... ...la contrastación con el acta de recepción de billetes para fotocopiado que estas italianas...